¡Hola! ¡Buenas a todos! Vamos a continuar con Link to the Pass. Estamos, como siempre, antes de empezar en el live stream twitch.tv-4cmithrandir, en YouTube también, pero el chat utilizamos el de Twitch porque es más mejor. Y eso es básicamente lo de siempre. Pero bueno, vamos a continuar. El último día, el último día... ahora... Empezamos... conseguimos los tres templos, conseguimos la espada maestra y abrimos el mundo oscuro. Y, para ir al mundo oscuro, necesito ir por los teletransportes... Cúrame la vida, abuelo... Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Abrimos el mundo oscuro y conseguimos el espejo este. Creo que ya lo teníamos, pero nos servía para viajar entre el mundo oscuro y el mundo real. Lo que pasa es que solamente puedes viajar al mundo oscuro desde ciertos puntos. Bueno, derrotamos a Ganim también. Se supone que lo derrotamos, pero nos envió al mundo oscuro de todas formas, así que no hicimos nada. Voy a ir al teletransporte rápidamente del mundo oscuro y voy a hacer el primer templo... No, espérate un momento. Quieto parado, cambio de planes. Antes de ir al primer templo del mundo oscuro hay una cosa que quiero hacer, que es conseguir la tercera botella. Pero... la casa... al lado de la casa estaba, estaba cerca de la casa. Quiero conseguir la tercera botella porque si tengo tres hadas va a ser ligeramente mejor que nada más que dos, para morir menos y tal. Porque los templos del mundo oscuro son más difíciles, son más complicados que los templos del mundo normal. Entonces, pues eso. A ver, tenía que ir bordeando el río, si no recuerdo mal. Porque ahora que puedo bucear puedo acceder a ciertos sitios y la tercera botella está por ahí. Y me gustaría conseguirla y tal. Y... necesito encontrar un sitio para poder saltar al río. Espérate, era por arriba, me parece. Dejarme, estoy intentando recordar. Más o menos por aquí. Probablemente por aquí. Tengo que poder saltar al río. Esta pared no es de saltar, eh. No. Tengo que encontrar una abertura. Y debería intentar conservar, según lo he dicho, lo he perdido toda la vida. Para poder tirar rayos láser y eso. Tenía que haber un sitio para saltar aquí enseguida, aquí. Perfecto. Tengo que ir debajo del puente porque creo que es ahí donde me daban, si recuerdo bien. Probablemente no, lo más seguro es que no. Contento nadar de lado. Al Link le da un ataque y no sabe lo que hacer. Intentando no liarla. Aquí debajo del puente. Ajá. Este es el sitio. Perfecto. Aquí estamos debajo del puente de arriba. Necesito hablar con... Oye. Hola. El Link, parece que tienes problemas. Pero esto es todo lo que tengo. Gracias. Es una botella mágica. Mete dentro cosas y tal. Bien. Vale. El tío que vive literalmente debajo del puente. Me ha dado una botella porque sí. Nada más porque sabe que no le podemos saquear. Y entonces pues nos entra una depresión si no nos podemos saquear a la gente. Así que de hecho esto es lo único que tengo. En serio. O sea. Tenía que estarte pidiendo yo cosas. Estoy viviendo debajo de un puñetero puente. Pero no. Parecía bastante relajado el tío por toda la situación. O sea. No parecía muy estresado. Por la situación que le ha tocado vivir. Que tendría que estar aquí rebelándose contra el gobierno. Probablemente. La culpa de todo lo tiene la princesa Zelda. De todas formas también. Están ahora mismo sin Rey. O sea. El Rey está muerto y todo eso. Pero. Seguramente la situación. Viene desde mucho antes de que Aganim se pusiera a liar la parda. El tío la habían desahuciado totalmente. Está viviendo un drama social. Y nadie hace nada por él. Y aún así nos da la botella totalmente gratis. Así que. Estupendo. Es un troll. Es un tío. Eso es la prensa. La prensa que le da mala publicidad. No es un troll. Es una persona honrada y decente. Que le ha tocado vivir pues una época mala. Con tanta crisis. Y no puede hacer nada. Y tiene que vivir debajo de un puente. No es ni un troll ni absolutamente nada. Es un tío. Lo que pasa es que es negro. Y entonces por eso pues ya claro. La gente pues dice. Es que es un troll. Es que algo habrá hecho. Y es prejuzgar por prejuzgar. Pero no. Es una buena persona. Eh. Y ahora que he hecho esto. Ya puedo viajar rápido. Así que no sé por qué estoy viajando a mi casa. Bueno. Espérate un momento. Sí. Hay una razón. Hadas. Hadas. Que luego me voy a los sitios sin hadas. Y es malo. Así que. Eso. Eh. A ser posible capturarlas. Tengo dos todavía ¿no? Dos. Sí. Perfecto. Ahora van a ser tres. Que es ligeramente mejor. Y ya me puedo. Y. Le cuesta mucho darle ahí a salvar. Ya puedo volver para atrás. Vale. Ahora sí. Voy a la montaña. Y voy al tercer templo. Pero ya que podía hacer esto rápidamente. Pues. Lo hago y tal. Hacer cosas es bueno. Y como estoy de piezas de corazón. No tengo ninguna. Wow. En el mundo oscuro va a haber un montón de piezas de corazón. Y objetos secundarios que conseguir. Es. Ya digo. Es básicamente el mismo mundo. Otra vez. Con todas sus movidas. Y además me da acceso a un montón de partes. También del mundo de la luz. Que antes no podía ir. Y. En cuanto haga creo que los dos o tres primeros templos. Perfecto. Buen trabajo. Buena caída. Voy a poder. Conseguir. Todas. Casi todas las piezas. Va a haber que necesitar ciertos objetos. Pero la gran mayoría se me van a abrir enseguida. Ya veré como las consigo. Porque nunca me consigo acordar. Donde están las movidas. Así que. Eventualmente. Y esta vez no saltaré por el barranco. Aunque me tiente mucho la idea. Vale. He hecho esto. Y teniendo tres hadas. Vamos a. Al cuarto. 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 Cuarto templo técnicamente. Pero el primero del mundo de la oscuridad. Puedo. Ya digo. A partir de aquí. No se si el primer templo es obligatorio. Hombre. Me da un objeto que necesito bastante. Pero a partir de aquí. Y puedo ir a la mayoría de los templos en el orden que quiera. La verdad. Pero supongo que seguiré el orden intencionado. Un momento. Por. Por mostrarlos. Ahora mismo al primero se lo puedo ir. En cuanto consiga el primer templo. Que ya mostré donde estaba un poco. Me van a aparecer un montón de puntos donde están los siguientes templos y todo eso. Pero. Podría ir al que quisiera en realidad. Pero supongo que seguiré el orden normal. Por. Por hacerlo más. Más ordenado. Más sencillo. Eh. Si. No me he cambiado de nada. Que no sé. A donde estoy yendo. Me tengo que tirar para abajo. Ahora. Ahora que lo pienso. Ah. Y esto de aquí no lo puedo conseguir todavía. No. Ni siquiera tengo el martillo. Nada. No. Esto es una pieza de corazón. Me parece. No. Esto es un objeto. Aquí hay un objeto. Que eventualmente. Puede que consiga. Puede que se me olvide. Pero lo que quiero hacer es ir. Básicamente. Al templo. Eh. No puedo hacer mucha cosa. Por ahora. Pero después del primer templo. Si que conseguiré algún objeto secundario. Sobre todo una cosa para viajar rápido. Que es interesante. No había una forma de irse de aquí más rápido. Que no tuviera que meterme por la puñetera cueva. Ah. Hola. Ah. No. Claro. El camino está cerrado por aquí. No es como el mundo de la luz. A ver. Mmm. Estoy pensando que el camino tengo que seguir. Sin tener que. Viajar al mundo de la luz. Porque el problema del mundo de la luz. Ya digo. Solo puedes volver al mundo oscuro. Por el sitio al que te has ido. Ah. Vale. Por aquí. Probablemente. No. Vamos a ver. Necesito salir de la montaña de la muerte. Sería una idea. Porque no hay ningún otro teletransporte mágico. Al que pueda ir todavía. Sin tener el martillo. Me parece. Me parece que no. Ah. Siempre hago lo mismo. El ansia de correr con las botas. Pero no me arrepiento de nada. Amor un montón correr. Eh. Voy a. Voy a. Voy a ponerme esto. Porque tendré que utilizar eventualmente. Pero voy a intentar ir ya digo al templo. Y rápidamente. A lo otro. ¿Cómo salía de aquí? Hay mierda. Creo que me podía tirar por. Por el lado. Hay. Una forma de viajar. En el pueblo. En el castillo de un portal. El templo oscuro. Me va a venir mejor. Porque me parece que por aquí no puedo salir. Dejarme ver que no me haya saltado el sitio evidente para bajar de aquí. Quita. No eh. No me he saltado nada. Voy a. Voy a. Voy a ir al. Templo central. Tiene que haber otro transporte. Creo que en la cima. ¿No? De la pirámide. ¿A qué le he dado? Bueno mira. Estoy aquí. Estoy en el mundo oscuro. ¿No? Sí. Vale. Pues. Le he dado. Ah claro. El santuario ahora me devuelve aquí. Vale. Pues nada. Perfecto. Mejor. Que si no no puedo acceder a esta parte. Bien. Todavía. Necesito. Objetos y eso. Eh. Bueno. Ya he llegado aquí eventualmente. Tiene que haberle dado al santuario. Voy a. Ignorar. Esta vez de verdad. A los puñeteros enemigos. Porque me quitan una exageración de vida. Y no es agradable. Y ahora. Una cosa. Tengo. Tengo todas mis hadas. No. Vale. Ahora sí. Vamos al primer templo que está aquí al lado enseguida. Los primeros templos por cierto van a ser. Uh. Cuidadito. Van a estar en el mismo sitio que estaban originalmente los. Los tres primeros templos en el mundo de la luz. Que está tal que por aquí. De esto. Los enemigos del templo de la oscuridad como si no existieran. ¿Y por qué tengo las hadas equipadas? Mejor que me la quite por lo que pueda pasar. Y aquí es. Vale. Tengo mucha ansia de matar a los enemigos. Y no debería. Voy a pasar. Voy a pasar. Definitivamente de ellos esta S. Esto si os fijáis es. Uff. Tranquilidad. Tranquilidad. Qué violencia. Es el mismo templo que el primero de los templos. Donde conseguimos el medallón verde creo que era. El problema. No es esto. Es lo que está al lado. Perdona. Especie de planta. Pero vamos. Que está. Que está. Igual. Está por aquí. Hay que coger el desvío. Por ahí. Donde indica la flecha súper descarada. Tal vez. Tal vez. Tenía que haberlo mirado antes. Bien. Ahora sí. Hay que meterse aquí por los matojos. Pero ya digo. Los tres primeros. Creo que son los tres primeros. No. No los tres primeros. Pero. Unos cuantos templos van a estar. En el mismo sitio que estaba el templo. Algunos templos antiguos. Antes. Y hay que seguir el laberinto este. El cual me sé perfectamente bien. Eh. Me he perdido. Me he perdido el desvío. ¿No? Por aquí. Por aquí. A ver. Me han podido los matojos. Qué demonios. Qué bien recuerdo el laberinto de los matojos. No hay forma de pasar. Para arriba. ¿No? Se puede medio ver. Las zonas en las que puedes andar. Pero. Por aquí no puedo pasar. No puedo ir por ahí arriba. ¿No? Estoy. Perdiéndome algo. Joder. Wow. No sé ver. No. No sé ver. Estoy obcecándome con que tengo que entrar ya ahí para adentro. Y no veo el camino evidente. Madre mía. Qué ciego estoy. Vale. Ahora sí. Ahora estoy en la parte de T. Ok. Se puede medio ver a través de los matojos en los que puedes caminar. Pero aún así. Es un puñetero laberinto. Y no. No. No sé ver. Por aquí tal vez. Buenos días. ¿Sabes Kiki? El mono. Kiki. Me encantan las rupias. ¿Puedes darme 10 rupias? ¿Qué vas a hacer? Hombre. Si me lo pides. Es un mono. Es un mono amaestrado. Es súper gracioso. Vamos a darle rupias. Kiki. Kiki. Buena lección. Te acompañaron un rato. Kiki. Es un monete. Mola un montón. ¿Puedes mirar la cámara? Por favor. Madre mía. Es adorable. Es azul. No sé muy bien cómo. Pero es el mundo este de la oscuridad. Ah. No. No. Vuelve mono. Mierda. El espantado. Y me han matado. Me quitan un montón de vida. Un montón. Tengo una espantado. A ver. Cuidadito. Voy a pasar de ellos. Cada vez que te pegan. Cada vez que consigues al mono. Tienes que gastarte 10 rupias. Está en los matojos ahí. Vive dentro de los matojos. Toma 10 rupias. El mono. Aunque no lo parezca. Es necesario. Así que. Voy a ir con cuidado. Por una vez. Intentar que no me peguen. Y eso. estúpido mono tanta tanta espada maestro y todo esto y tengo que gastar tres ataques por enemigos más flojos y si me da 100 rupias te abrió la entrada que quieres hacer toma 100 rupias maldita sea pero me estás ya estafando un poco se ha convertido en un mono pero era un usurero en la vida real o sea no sé cómo se ha convertido en un monete pero me está sacando los cuartos de una forma increíble buena elección cogeré 100 rupias tuya muy bien es el templo de los monos es toda la temática aquí en la por fuera son monos son gorilas vamos a encontrarnos aquí en con por aquí y vamos va a ser va a ser esto increíble vamos a tener nos va a secuestrar y todo esto pero si os fijáis la entrada al templo creo que están cambiando los colores pero es la misma que el primer templo es todo todo en plan primer templo pero pero versión oscura va a haber mucho mucho de eso y aquí si os fijáis no sé si os acordaréis pero no se puede ir por los lados anteriormente en el primer templo aquí si es es como el primer templo pero cambiado ligeramente distinto y gente que no se puede pegar por por delante a estas dos o se pueden mover desde los otros lados y tengo que buscar llaves aquí a ver los templos los templos estos van a ser razonablemente más largos ahora los templos son un poco más largos que los templos del mundo de la luz son un poco más complicados y eso pero bueno así que probablemente pierda bastante pensaba que había que bombardear alguna pared pero se ve que no ajá aquí hay que bombardear una pared bombardear cosas siempre es la solución espérate me pueden hablar telepáticamente aquí link pues es celda pensaba que iba a hablar como se llame link puedes oírme soy celda estoy encerrado en la roca tortuga en la montaña de la muerte por favor date prisa vale pero pensaba que te habían matado y eso no o sea no había que sacrificar a las doncellas y toda la movida para poder invocar lo del mundo oscuro parece que no hacía falta aún realmente claro que también el mago el agonismo hacía nada más que estafarnos con trucos de magia baratos y nos hace pensar que ha matado a la princesa que la sacrificar y todo eso pero ya digo era todo espejos espejos y luces tengo el arco no vale porque esta gente esta gente es un poco como el como en el twilight princess lo de que se mueven se mueven al alán al mismo ritmo que tú o al revés tuyo con el arco es más rápido matarlos tal vez debería hacerlo a ver pasa es que disparan necesito hacer bien perfecto algo como esto mejor bien me he pasado eventualmente conseguido hacer el truco de que vayan hacia las flechas no me salía a estas zonas vamos a pasar corriendo auto como si no pasa nada que es lo peor que puede pasar que muera puede ser pero bueno poco a poco aquí o esto ya es la llave a el mapa no el mapa no mola dame una llave grande dame una llave o algo ahí pienso que van a terminar de atacar antes que nada estos enemigos son muy típicos de este celda y son muy cansinos porque se electrifican te joden la espada y luego se dividen en dos y también se electrifican de pequeñicos y porque los estoy matando buena pregunta no tengo ni repajo la idea tío habías terminado ya no me fastidies que te den paso de vosotros darme algo de vida que no hago más que perderla inútilmente y hay que tirar calaveras por cierto en el mundo oscuro ya digo todo todo desde la auténtica naturaleza los jarrones en realidad son calaveras por algún motivo no sé muy bien cómo han conseguido liberar auténtico espíritu de una pieza de cerámica pero no lo voy a poner en duda ya ves a por cierto aquí ya no va a ser que en la misma sala la dificultad yo digo aumenta ya no es siempre exactamente igual ya no vas a tener que conseguir una llave para abrir la puerta que está inmediatamente en tu misma habitación van a empezar a poner cinco llaves en todo el templo y vete y busca vaya pues tengo todas las hadas no perfecto así recupero la vida y podemos hacerlo un poquito más injusto pero me parece y voy a comprobarlo que cuando la gente está electrificada da igual que le dispare desde lejos me parece no electrifícate a no bien estupendo no hay que no me pasa el juego vamos para allá ahora ahora sí ahora sí estoy en estúpidos voy a pasar lento no quiero perder la vida bien que le den por culo a ese plan vamos vamos en plan yolo como siempre no sé por qué he pretendido hacer ninguna otra cosa estas grietas de la pared son de mentira me parece así que no voy a gastar bombas que no tengo nada más que 20 en total y me gustaría tener más pero he conseguido una llave ahora podría a lo mejor avanzar por ciertos sitios que antes no podía estoy viendo a ver que no me pierda ninguna raja en la pared porque a veces las paso por alto y en estos templos no no te pueden sobrar llaves o sea siempre es obligatorio conseguir todas las llaves que hay no quiero saltarme nada puede ser un problema por la izquierda no he ido todavía y no recuerdo si hay nada antes de ir por la puerta de la llave quiero investigar esto estoy ya digo los he jugado me los he pasado pero para los templos estos tengo muy mala memoria tiene el problema que muchas salas se parecen bastante a sí mismas no tengo toda la vida las no sé no hay algunas salas que se diferencian bastante pero otras son bastante parecidas y el templo en general estos templos en dos dimensiones tengo el problema de que no termino de recordar luego bien algunas de las cosas vale aquí tenía que haber algo perfecto otra llave tengo dos llaves encima madre mía esto en los tres primeros templos no hubiera ocurrido nunca jamás ahora puedo avanzar me atrevería a decir que puedo hasta progresar y si la estatua está se deja mover no se deja mover perfecto pues a dar vueltas y en el último sitio lo voy a ya está creo que por en esa primera zona he conseguido todo lo que tengo que conseguir a mira estos estos enemigos no les puedo hacer nada por cierto son muy vulnerables a bolas de fuego me van a causar un problema quiero conservar toda la vida y sé que no voy a poder a bueno enemigos que te rebotan porque porque no está esta sala es muy típica enemigos que te rebotan y el muelle en medio es la sala de te vas a caer y ya está jodete ver con cuidado al contrario como he hecho normalmente porque luego acabo repitiendo las cosas 27 mil millones de veces a bueno el rayo de la ser también activa esto por cierto si no con el boomerang o algo lo podría haber hecho perfectamente bien por la otra puerta llegó a ese cofre en el cual no recuerdo qué es lo que hay ajá recuerdo esto para pasar por aquí arriba de pulsar el otro interruptor pero el interruptor está tomando por culo hay que se pueden tirar bombas y cuando explotan las bombas se pasa por allí pero también por aquí no recuerdo si estoy yendo al jefe todavía creo voy a arriesgarme a decir que por aquí no tengo que venir todavía quiero hacerlo un poquito rápido al contrario que normalmente dejar de respawnear no vale mientras tenga rayos láser no me preocupa pero podéis ir a la mierda un poquito no es optorox o como llaméis no se llama eso me da igual lo importante es que porque no te mueres gente de rojo tienen otro color ya tienen que tener mil veces más de vida al barranco a ver la idea es bombas y no me han dado muchas bombas por el templo así que debería tener cuidado y estoy haciendo el monger bien tiro la bomba al barranco no no tira tira la bomba link suelta la que te aferras mucho he pasado más o menos bien y tengo otra llave para poder abrir esto creo que lo estoy haciendo bien por una vez más o menos la mierda volvamos para acá y hagamos lo que hay que hacer que esto se hunde no tengo llave tenía que haber ido por el otro sitio no puede ser una llave esto es una brújula magnífico me resulta súper útil en estos juegos nunca miro el mapa soy incapaz de de pensar que tengo que mirar el mapa voy a coger todas las rupias bien aquí está la llave perfecto progresando tengo que caer aquí en medio recuerdo creo que recuerdo lo que había que hacer pero eso era la puerta del jefe no o sea que aún no tengo la llave del jefe aún no tengo que bajar para allá estoy haciendo como que recuerdo las cosas pero es mentira o sea estoy haciendo que parezca que recuerdo las movidas vale tengo la llave puedo volver para el otro lado con que hago un templo más o menos bien me conformo que no parezca que porque el templo después del tercer templo o sea todo puede solo puede ir a mejor yo creo que no se puede hacer peor que el tercer templo no te había visto dinosaurio del mente de la prehistoria porque si aquí metido como no es más como un dragón pero me tocan la moral porque tiran bolas de fuego que a las que debería ser inmune con mi con mi escudo pero no lo soy no hay una triste antorcha por aquí hay tengo que mirar por las paredes que no haya ningún secreto porque ya digo los recuerdos de las mazmorras estos son son confusos pienso que sé dónde están las cosas pero no una llave porque ya digo todo es obligatorio en estos templos creo que no hay nada optativo y si te saltas ya una una grieta en la pared o algo así luego vas a estar dando vueltas por el templo cosa que probablemente demostraré visualmente porque se entiende mejor cómo me voy a perder tontamente por los templos porque me he saltado alguna cosa probablemente súper evidente para todo el resto de la humanidad menos para mí y ya por ello nada más que fastidié la experiencia a todo el mundo porque no he podido encontrar joder la llave está aquí abajo por dios vale ya he encontrado la puerta bien ah mierda ah bueno que os den ah esto mola un montón esto es súper típico ah no no atravieses la no vale atravesar la estuata pero dejarlo ahí encerrado forever dentro de la estatua vale esto lo he hecho para no tengo ni idea he conseguido una llave ahí dentro pero la he gastado ahí dentro no he conseguido ningún objeto ni he conseguido nada de nada para qué me ha servido entrar ahí no recuerdo ah mira no han respawnado por lo menos esta vez los tíos estos tengo que volver hacia atrás porque me he saltado una parte del templo creo que lo estoy haciendo en orden en la pared de la derecha hay una greta no me fastidies ah ya volveré ya verás va a ocurrir lo que estaba pensando que podía haber ocurrido voy a bombardear esto por cierto las gretas en el suelo se pueden bombardear no están de adorno la mayoría y te puedes caer por ellas y en este caso es necesario hacerlo me he saltado una llave verdad creo que lo de la grieta estas grietas no estas grietas están de adorno ya lo he dicho pero otras grietas no están de adorno aquí tenía que tener una llave y no tengo una llave mierda creo que me he saltado definitivamente en esa sala algo aún tengo varios sitios para ir de todas formas estúpida escala oh una hada tengo hadas si tengo todas hadas bien ven 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 aquí llave bien no pues aquí puede haber conseguido la llave pero entonces la sala de arriba me he perdido algo en la sala de arriba me he perdido algo en la sala de arriba y no recuerdo que es ya no lo voy a quitar de la mente pero voy a continuar así como si tal cosa seguro que ahí está el cofre del jefe o alguna tontería que me he perdido voy a continuar avanzando como si bueno espérate voy a tener que volver ahí abajo para abrir esa puerta ya que estamos perfecto pensaba he estado suficientemente lejos pero no a ver que hay detrás de la puerta número 3 ajá el cofre este vale bien esta sí que es la llave grande perfecto y creo que me tengo que tirar en plan suicida por allí vuelvo para acá pero ningún problema ahora hay que buscar el ojetaco y ya estamos listos para podernos pasar el templo ya digo los templos si más o menos sabes como son son un poquito son mucho más rápidos que en otros celda como más o menos puedes ver toda la habitación de una es más difícil saltarte cosas pese a que he demostrado probablemente repetidamente que me puedo perder absolutamente todos los detalles de lo que hay que hacer voy a intentar no matar a los enemigos porque suele acabar en desastre y no me acordaba que bloque había que tirar aquí voy a ir por otro lado o no voy a poder oh mierda tenía que tener el interruptor pulsado ahora estoy un poco fastidiado pero bueno puedo bajar por aquí abajo pero también voy a mirar voy a investigar la grieta misteriosa de la pared que me he perdido porque el cofre estaba aquí el cofre estaba aquí y es donde la grieta que me he perdido vale hecho de alguna forma lo he hecho en el orden correcto donde está la ay dios ya la veo las texturas grises y negras de la pared pues disimulan bastante las grietas ¿podré no morir en el templo? ¿será la primera vez? será la primera vez seguro pero tendría que ocurrir lo cual no es seguro todavía hagan sus apuestas acabaré muriendo sí por supuesto que sí esas son las dos opciones ¿dónde está la puñetera? ¿cómo? aquí está la grieta madre de dios vale has conseguido el martillo mágico puedes aplastar madera y otras cosas qué específico no puedo clavar un clavo con él ni nada es mágico solamente reacciona contra la madera es súper el detalle del martillo es súper simple también sirve para luchar perfecto y me lo voy a equipar inmediatamente porque lo tendré que usar repetidamente dentro de este templo es el objeto del templo hay que utilizarlo pero la verdad es que el dibujito del martillo es súper simple no tiene ningún tipo de adorno ni nada es mágico porque me lo han dicho pero vamos es un martillo normalito vale bien tenemos el objeto ahora hace falta buscar el camino de a la derecha creo que no lo he seguido todavía no me acuerdo si lo he seguido todavía ah no ya recuerdo ya recuerdo creo que es por aquí a la derecha la sala donde había que derrotar a tres moñigotes bueno el martillo me sirve para esto por cierto darle la vuelta a las tortugas una tortuga si es un enemigo en un videojuego le tienes que dar la vuelta siempre pero siempre tienes que pegarle por la panza tienes que darle ahí en el punto débil y mola ver a las tortugas luchando por levantarse que eso siempre es entretenido dejarme recordar por aquí abajo bajaba a la parte donde había un montón de rupias pero no había gran cosa y por aquí bajo hasta aquí que no me lleva a nada creo así que tengo que ir a la tengo que ir a la sala circular donde hay enemigos en medio y el rebotador este y para volver para allá definitivamente no puedo volver por aquí porque el puente se empieza a caer desde abajo tengo que bajar por aquí probablemente voy a ir por el lado derecho para variar un poco madre mía no puedo ir por el lado derecho porque no sé por qué pensaba que sí y esta vez no voy a comerme el ataque súper descarado ajá vale estamos aquí hemos llegado ¿puedo pegarle con el martillo? ah puedo pegarle con el martillo creo que le quito más vida incluso a ver no vale me parece un poco injusto que estéis campeándome la situación aquí así que iros a tomar por culo he tirado la bomba como un experto como si no estuvieran creo que estoy en altura ah bueno esta es una idea que os vayáis a la mierda pelotas bueno ha merecido la pena te tiran un montonazo es como el jefe te tiran súper lejos pero ya está lo tenemos 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 las herramientas y tenemos el talento ya puedo venir por aquí ah bueno con el martillo podría haber bajado por ahí y estoy gastando flechas inútilmente porque pensaba que tenía el martillo y ya podemos avanzar por aquí creo que esto ya me lleva para el jefe me parece que no queda mucho más ah bueno mecánica nueva nueva para que no haya jugado un celda absolutamente nunca jamás en la vida quiero decir porque debe debe estar esa mecánica en la totalidad de todos los celdas el botón solamente abre la puerta mientras estás encima o hay que poner algo encima con peso y otra sala de estas súper entretenida y que definitivamente sé hacer magníficamente bien ah venga ya estás estás ahí no te resistas no te opongas al progreso bien y esto creo que ya no creo que ya nada y lo primero voy a romper cosas que puede haber flechas y esperaba un poco de vida pero no estar atentos si veis rajas ya digo si veis grietas en las paredes decírmelo porque es que me las voy a saltar tengo un problema increíble para ver las para ver las cosas de la pared y bueno otra estatua aquí es evidente que hay algo o sea no se podía ser más descarado mira la textura hay que dispararle al ojo de la estatua que mira que han aparecido un montón de veces pero está de otro color ahí para simbolizar que es distinta e importante tarda un montón la animación pero es como en muchos templos va a haber que hacer algo para que se abra un pasadizo secreto y también si no te das cuenta puedes estar aquí dando vueltas como un tonto media hora y por media hora quiero decir varias horas y a los moñigotes estos de aquí bueno esto esto es muy típico los moñigotes estos del martillo para poder jugar con el martillo que sabe dios que serán exactamente son como digles super felices el mundo de pokémon y de y de link y de celda se han fusionado y tenemos a digles que les ha dado que están ahora mismo totalmente drogados y y son super felices no saben muy bien que está ocurriendo vale el jefe viene enseguida y creo que he gastado ya todas mis llaves me parece que no hay nada ah no 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 objeto equivocado me puede el pánico no quiero quiero no morir quiero quiero no morir será posible si no me está campeando no puedo utilizar el martillo está demasiado cerca o algo le estoy dando al botón y el martillo se niega vete a tu casa que te ven no podía usar el martillo no sé muy bien por qué pero el caso es que se ha empeñado en darme y y ha impedido que haga cualquier cosa si les pegas cuando están ah venga ya no corras no corras eres una tortuga como demonios puedes correr tanto tenga que ocurrir tenga que ocurrir pero bueno tengo tres hadas por fin ahora ya no sea tan importante pero los cabrones cuando les levantas corren más rápido que estaba pestañeando vale ya tenía que haber uno nada más que un rebelde antisocial que no sigue las convenciones del resto de la gente y tiene que estar dado la vuelta cuando el resto no lo están venir para acá creo que no hace falta matarlos con iluminar la sala vale pero yo los mato joder las tortugas me pueden fuera fuera gracias wow todo esto en la oscuridad para que no se vea así que no tenéis pruebas de haber muerto ni nada ni nada por el estilo ahora voy a encender las antorchas y a lo mejor veo algo magnífico esto también es un puzzle muy típico no quiero poner eso quiero recuperar mi martillo ninguna grieta en la pared que yo vea hay que mover esta de aquí hay que mover una este puzzle también es muy típico los bloques en diamante hasta que encuentres cual cojones hay que mover este era perfecto no veo hola tiene que haber más tortugas pero esto ya es la sala del jefe no 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 he caído en la trampa totalmente daos la vuelta no pienso nunca hacerlo mal otra vez vale ahora es cuando y el jefe creo que viene inmediatamente hola ay dios nunca recuerdo los nombres de los jefes los miro antes de jugar pero luego nunca me acuerdo pero este es muy típico este es uno de los jefes más típicos del celda es es era oh oh cuidado es el hombre de la máscara de hierro efectivamente es era Brad Pitt el de la película del hombre de la máscara de hierro decirme que sí o era Brad Pitt o el otro o el de el de origen era uno de esos dos cuando vienen al mundo este de de la oscuridad ya digo se desvela el auténtico espíritu de la gente y le marcó tanto lo de tener la máscara de hierro que se ha convertido en el bicho este el bicho originalmente no tenía máscara y nada pero le hicieron una por encargo aposta tengo que romper la máscara si no estoy haciendo absolutamente nada y he caído totalmente con el rebote en la puñetera esa ahora ahora es cuando mierda se mueve más rápido necesito flechas las flechas le afectan y son guays me queda algún hada no me da miedo mirarlo porque me parece que no 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 uff no te atreverías me ha dado la cola estaba fijando nada más que en las bolas de fuego tengo otra hada tengo bueno tengo que ir al jefe directamente nada más pero mis hadas son igual a cero tengo que volver a la sala de las hadas te panizan un montón tienes que volver a hola otra vez si no te importa morirte esta vez au au no al contrario tienes que morir tú vale tengo tres hadas he conseguido las tres hadas vamos a intentarlo de nuevo no venía con una mierda de vida pero tenía que saludar las bolas de fuego mira que se supone que es sencillo esquivarlas pero como intento ir a pegarle para pegarle rápido y me puede el ansia un montón algo me las como fetén vamos muérete porfa solamente por variar no no nos apetece hoy mira tío cuántas veces ya no tienes nada está el casco reventado si puedo aprovechar y tirarle cuantas flechas pueda puede ser útil vamos eh se ha muerto se ha muerto por fin bien yu u esa u esa chúpate eso lo que quiera que seas espacial bien primer templo superado luego que me ha quitado cuatro corazones esta vez el ansia las ansias son muy malas ahora me han sobrado hadas a casco porro que se le va a hacer tengo que intentar no ir tan ansiado por la vida que me puede ya digo el querer ir a ir rápido y lo hago fatal y gracias a ti puedo escapar de las garras de los monstruos gracias este mundo era la isla dorada cuando la triforza estaba escondida pero Ganon el jefe de los ladrones deseó que este mundo se transformara por cierto similitud también con la cadena of time Ganon en la cadena también era líder de los ladrones luego creo que ha ido cambiando de empleo luego me parece que ha ido cambiando de trabajo y eso pero en estos dos juegos era jefe de los ladrones deseo que este mundo se transformara bueno técnicamente las gerudo eran no eran ladrones ladrones no no sé puede ser puede que no estoy seguro de que está aumentando su poder aquí para después conquistar el mundo de la luz ahora está intentando abrir una puerta que conecte los dos mundos las hay las hay a montones yo solamente he encontrado una en la montaña de la muerte pero a verlas hay las créeme pero la puerta no está abierta completamente si las siete doncellas se reúnen podremos romper la barrera del escondite secreto de Ganon lo que no sé es porque ya no no se ha rejuntado ya teóricamente ya están las siete doncellas en este mundo no sé cómo no ha abierto ya la puerta a lo mejor tenía hombre no importa te digo dónde están las otras doncellas confío en que Rote Saganon vuelve volver a mi forma original forma original ¿lo entiendes? no, no entiendo nada pero le voy a dar a que sí para que no repitas todo el texto sigue el camino para sigue el camino para y coge la trifuerza vale me aseguraré de pararme antes de coger la trifuerza gracias no tenía sentido nada pero vale perfecto y maravilloso he ganado un templo y me han dado toda la vida ya puedo hasta hacer cosas y me ha dado nada gracias y me ha dado